El peso lo va a extender por cuarto día consecutivo su ventaja frente al dólar, cerrando por debajo de los 21. Observamos que conforme se acercan las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, los inversionistas pierden el optimismo de un impulso en la recuperación económica sin un segundo paquete de estímulos fiscales. En la agenda económica hoy se publicaron las estimaciones oportunas de los índices de gerentes de compra de octubre para la zona euro y Estados Unidos. En el primer caso, el sector de los servicios continúa desacelerándose y el de manufacturas sorprendió con un crecimiento por encima de lo que se esperaba. En Estados Unidos, el sector manufacturero mostró un estancamiento en su recuperación y el de servicios continuó mejorando. Durante la jornada, nuestra moneda mantuvo fortaleza en su comportamiento bajista desde la sesión 9-night. Inclusive, hacia el cierre, el peso comenzó a presionarse hacia el soporte de 20.83 que corresponde al mínimo registrado el 18 de septiembre. Con ello, la paridad peso-dólar alcanzó un nivel de 20.88 unidades al cierre de la sesión, que implicó una apreciación de .35%, que equivale a 7.3 centavos, registrando un máximo de 21.04 y un mínimo de 20.84. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de Análisis en Mónex. Mónex. ¡Gracias! Gracias.